Es que nos va a tumbar en la izquierda, no la derecha, lo cual es inaudito. Créanme que a veces yo sí quisiera, la verdad es que yo sí quisiera ver al pacto histórico entendiendo que ya no están en la oposición y que son parte del gobierno. Es decir, como un analista simple en tu objetivo, no creo que el país esté en la situación de pánico económico en que han tratado de ponerle algunos mediáticos. Me parece una de las mujeres más bellas de Colombia y es una mujer muy encantadora. A mí, si ella nos está oyendo, quiero que ella lo sepa. Ah, o sea, Ana Cristina, Sebastián le está echando los perros a Lina Tejero por los micrófonos de Blu Radio o es que me está dando la impresión? No, no tengo. La cosa va por ahí, pero. Lo importante era que nosotros queríamos manifestar que teníamos derecho de jugar al fútbol, que sabíamos jugar al fútbol y que por qué no teníamos esa posibilidad de jugarlo al igual que lo jugaban los hombres. Entonces fue una lucha que nos dejó también, por qué no decirlo así, lágrimas de sangre porque fueron demasiados términos peyorativos, demasiados insultos, demasiadas groserías y al final del día pues dijimos debemos persistir, debemos aguantar que tarde, que temprano esto va a salir adelante y creo que valió la pena esperar estos 30 años. En Colombia tenemos 24 bancos de alimentos, hoy le estamos dando alimentos a 1.2 millones de personas en condiciones de vulnerabilidad con puras donaciones, con los alimentos que las empresas, que los agricultores no logran comercializar, nosotros los salvamos y los redistribuimos. Hoy en la reforma tributaria tenemos un artículo, es el artículo 43 que pone un impuesto a la donación de alimentos. Desde que Colombia hace parte de la OSD pues digamos no había miembros directamente en la gestión de los temas de hacienda y en los temas minero energéticos involucrados en la Junta de Ecopetrol, precisamente pues digamos para garantizar la independencia de una empresa que es pública en el sentido de que está listada en bolsa, pero también de una empresa que es pública en el sentido de su propiedad al garantizar digamos un gobierno corporativo digamos tranquilo y transparente digamos que evite esa posibilidad digamos de gestionar con el vaivén de los gobiernos la estrategia corporativa de la empresa. Entonces digamos desde ese punto de vista pues digamos si es algo pues inédito.